Música Chicago Public Schools y el Departamento de STEM nos gustaría darle la bienvenida al primer festival anual de STEAM patrocinado por NASCAR. El desafío de este año tendrá equipos de la escuela de diferentes grados de hasta 5 estudiantes que trabajarán juntos para diseñar una barrera protectora que pueda absorber el mayor impacto para poder mantener seguro al conductor durante un accidente. Así es como va a funcionar. Cada equipo de grado va a recibir una caja de materiales para la construcción de la barrera de protección. Solo pueden usar los materiales que han sido puestos en la caja para la construcción de la barrera. Los materiales van a variar ligeramente de acuerdo con el grado del equipo. No se darán otros materiales adicionales, así que deben usarlos sabiamente. Dentro de cada caja encontrarán varios materiales de construcción junto con una bolsa plástica de Ziploc etiquetada barreras. Estos recortes de cartón representan las paredes exteriores de la barrera. Cada equipo tendrá 10 recortes para usar y reutilizar. Cada barrera que será probada debe tener dos paredes de recortes de cartón representado las paredes delanteras y traseras de la barrera. Lo que va entre las dos paredes es decisión del grupo. Piensen en cómo harían un propio sándwich. Si les da el pan para usar, pero el relleno puede ser cualquier cosa dentro de la caja. Una vez que se ha construido, hasta 12 estudiantes de cada equipo llevarán sus barreras a su sitio de prueba designado, donde entregarán al juez de pruebas la barrera. Ellos medirán la barrera para asegurar que estén dentro de las medidas establecidas. Si es aprobado, será colocado a largo de la pista. Un carrito será impulsado para chocar contra la barrera y un sensor medirá la fuerza del impacto en newtons sobre la barrera. Entre mejor sea el diseño de la barrera, mayor será el impacto absorbido que implica una lectura del sensor del carro y, consecuentemente, una barrera más segura para los conductores. Cada barrera se someterá a dos pruebas y el promedio de esas dos pruebas serán registradas en una pizarra blanca. Cada escuela puede probar todas las barreras diseñadas, pero solamente dentro del tiempo asignado. Sin embargo, solo se puede probar una barrera por vez. Se deberá regresar al final de la fila cada vez para probar cada barrera adicional. Además, a cada equipo de grado que se dará los límites del tamaño de la barrera. Por favor, consulte el documento de las reglas compartido con las escuelas para estas especificaciones. Gracias a todos. Esperamos la participación de ustedes, ingenieros y diseñadores. Nos vemos allá. Ahora, encendemos estos motores. Gracias. 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 Gracias.